Santiago Rodríguez a la espalda de los volantes de Fénix le da mayor vivacidad a Nacional de mitad de cancha hacia arriba. Con la precisión de Neumáticos Continental, Adina Alemán, ha vuelto a ver la pelota a Suárez, de Suárez para Pablo, Pablo Vinicius para el volante Neves, Neves coloca para Felipe Carrayo, adelantó mucho la pelota, Carrayo entró por Jacob, hoy Jacob había levantado, va despejando a Fénix, pelota larga, en división de Ignacio Pereira, atropella a Pereira, corre, corre, va picante a Fénix, va picante a Pereira, entró, se amaca frente a Suárez, penal a favor de Fénix, penal de Suárez, cuando fue picante Ignacio Pereira, era más Nacional, hay penal para Fénix, va a raquear para todo el país. Bueno, infantil reacción de Matías Suárez, que se comió todo de la magra de Nacho Pereira, ya había tenido un par de duelos en el primer tiempo y los había ganado el número 9 del equipo de Capurro, cuando Nacional era un poco más profundo, esta mañora individual dentro del área, error de Suárez, mérito de Pereira y Oliveira con la gran posibilidad. El 10, Brian Oliveira va colocando la pelota en el punto correspondiente, arco que da espaldas al centro de Montevideo, esta es Oriental, con canal protegido en el continente americano, la radio del fútbol, ha colocado Brian Oliveira, el 10, a los 10 minutos del segundo tiempo, levanta su brazo, Roger, le va a pegar a Oliveira, penal bien sancionado, infracción algo ingenua, por parte de Matías Suárez, ante un pique a Calambrante Ignacio Pereira, méritos para el punda, ahí está con las manos en la cintura Brian Oliveira, está hablando con el árbitro Esteban Otojil, está abriendo tensión entre su brazo, el portero Roger, tiro penal bien sancionado, por parte del juez del partido, vamos a ver, está a 4 metros de la pelota, no más, el futbolista Brian Oliveira, camina a la izquierda, ¡ah, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Feni! Allá se tira Roger, al vertical derecho la pelota, entró muy cerca de la base, el palo izquierdo, repito, pasó a dar Feni, 10 minutos y pocos segundos, de este segundo tiempo, Nacional dominaba, un contragolpe tremendo de Pereira, una infección penal de Suárez, bien advertida por el juez del partido, y un tiro preciso de Brian Oliveira, con gol de Oliveira, de penal, penal bien cobrado, bien ejecutado, pasó a ganar el local. Y en este momento Feni le está sacando 3 puntos y los primero a Nacional, desde que volvió la actividad, el mérito de poner siempre 3 delanteros, por parte de Juan Ramón Carrasco, en el contexto del partido Nacional había sido algo más, había llegado con mayores posibilidades, pero Pereira genera este penal, Oliveira no falla, está ganando el local y ponen un brete al equipo de Munúa. Habitab, hacemos la vida más fácil. Adelante su línea nacional, el disparo viene a Roberto Fernández, que la calzaba, cuando entraba al área mayor, y va espejando la pelota del portero, Abuelto Rogé, Rogé para Neves, Neves va colocando la pelota para Santiago Rodríguez, elemento que entró en la parte complementaria, de Rodríguez para Castro, atropellando Castro, Castro logra colocar la pelota para Neves, 1 a 0 gana Feni, se adelanta Neves, Neves para Santiago Rodríguez, se moviliza ya de espaldas a raíz, por la punta izquierda, arrojando la pelota para Neves, Neves para Castro, Castro para Neves, cachetea para Felipe Carvalho, más atrás para Pablo Vinicio, estamos casi en 25 de este segundo tiempo, la pelota para Neves, va tocando, pero no provisa mucho en la cancha nacional, Neves para Carvalho, Carvalho colocó la pelota para Castro, Castro por bajo, y en la punta para Pablo García, hace un globo, levanta para Carvalho, corrió al medio, Vargencio, busca la media vuelta, no le sale para Castro, tiró, gol, gol de nacional, empató Castro, se la pasó Vargencio, que de espaldas al arco, no encontraba el mejor perfil, y generoso el cordobés, colocó la pelota a Castro, muy buen partido de Castro, la pelota no pudo ser controlada por Riamore, la Rosopro se le metió adentro, a los 25, empató nacional, están uno a uno, Gonzalo Castro. No lo dejaba darse vuelta Vargencio, y tuvo la lucidez para descargar, y el Chori de frente, el surdazo, que venció las manos de Guillermo de Amores, una muy buena jugada colectiva del equipo tricolor, que llegó hasta el fondo, en el centro atrás, empata el Chori, y este resultado, se parece mucho más, al trámite global del partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Empató nacional, están uno a uno, la tabla, adelante, Batías y Forma. Info, en tal ADN alemán. Es como hoy en la pelota, Tiago Vecino, de los últimos ataques del partido, de Tiago Vecino para Neves, corre, 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 picante, metió por abajo una pelota, Arbota, Arbota Armando Mendes, allá se afirma la pierna derecha, y también derecha, coloca Mendes, Mendes para Neves, Neves para Cogo, Cogo colocó para Rodríguez, para Cogo, centro a Vargencio, la saca Coelho, enorme, el sanguero Coelho, rebotó la pelota, la ha vuelto a Barça, Rodríguez, Rodríguez para Cogo, Cogo Vecino cabeció, Vargencio, gol, gol, de Nacional, en Capurro, Ruge, Vargencio, Ruge, fue Vecino, rebotó en Guillermo de Amores, el impacto le quemó el brazo a de Amores, y Vargencio la pesca va a ganar Nacional, 4 minutos, 30 segundos, pasada la hora, Nacional en el 2, Phoenix 1, repito, muy bien Vecino, da rebote a de Amores, al rebote, a lo artime, impresionante Vargencio, pasó a ganar, en tiempo, suplementario, en los últimos suspiros, de los 5 minutos, adicionado, pasó a ganar Nacional, Nacional no, Phoenix 1, Ruge en Capurro, Vargencio, Ruge. Cualquiera lo podía ganar, porque Phoenix tuvo un par de chances antes, de este gol furioso, de Gonzalo Vargencio, lo que pasa que goles son Amores, no es verdad de Amores, Vargencio pescó el rebote, tras el cabezazo de Vecino, el doble 9, le termina dando la razón, a Gustavo Munúa, Carrasco dejó un arte fundido, la perdió, y Santiago Rodríguez, factotum, de esta victoria tricolor, metió esta jugada, para el gol de Vargencio, se lleva una victoria, tremendamente trabajosa, Nacional, Gana, y llega a la punta del campeonato, Habitab, hacemos la vida más fácil, Goñiga 12, para crecer, estamos,